Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 53, y el capítulo 8, versículo 1, nos dice la Escritura que Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A dónde se va usted cuando termina la congregación, cuando termina la predicación? Sería bueno que usted doblara sus rodillas y se fuera a la presencia del Señor, como lo hacía Jesucristo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.